Después de haber sido una población importante en la época del porfiliato y de haber quedado en el abandono al caer la industria minera, Mineral de Pozos se ha convertido en uno de los pueblos mágicos de Guanajuato. Precisamente el gobierno de Guanajuato en el año de 2012 reconoce que hay un gran potencial, está ubicado entre dos ciudades patrimonio de la humanidad muy importantes que son Querétaro y San Miguel de Allende y abre la puerta a lo que es toda la Sierra Gorda que cuenta con una historia también muy rica y que podría ser Mineral de Pozos el principio de poder aprovechar y fortalecer la industria turística en esta región. El crecimiento económico que ha tenido la población aún es lento, pero continúa en constante desarrollo, protegiendo en todo momento su importancia cultural. Nosotros hablamos mucho de que este ha sido y está siendo un crecimiento sostenible, como nosotros lo llamamos, sostenible porque en primer lugar respetamos su historia y la tratamos de aprovechar como parte del desarrollo turístico, segundo respetamos y rescatamos estos vestigios, hoy la realidad es que se ha rescatado plazas, calles, fachadas, etcétera, se ha hecho un plan de desarrollo, de uso de suelo y de protección a todos sus inmuebles, pero lo más importante es que se ha tratado de hacer inclusivo, que la gente del pueblo pueda desarrollar los propios prestadores de servicios y que no se queden relegados en el momento en que llegue el desarrollo. En Mineral de Pozos se tiene un plan de ordenamiento territorial muy claro, publicado en el diario oficial del estado de Guanajuato, donde te dice claramente cuáles son los usos en cada punto que se le pueden dar a la tierra para que no pueda ser excedida, para que no puedas venir mañana y hagas grandes torres para que no vengas a hacer cuestiones que mañana vengan a dañar el desarrollo sustentable del lugar y yo creo que eso es algo que le va a diferenciar muchísimo, incluso de destinos tan importantes como San Miguel de Allena en un futuro. Sergio Rodríguez, promotor turístico del lugar, indicó que para que Mineral de Pozos se posicione como uno de los mayores destinos turísticos, hace falta mucho trabajo y sobre todo, tiempo. Que le falta un poco de tiempo donde se siga atrayendo inversión, donde se siga desarrollando la gente local, aprendiendo qué puede ofertarle y cómo puede aprovechar todos los recursos culturales, físicos que tiene en el pueblo para compartir con los turistas y yo creo que con un desarrollo como el que está siendo un poco más planeado, su proceso para llegar a ser un destino tan importante como San Miguel de Allende va a ser mucho más acelerado que el que fue de ellos, pero definitivamente estamos hablando de un proceso de 20 años para que se consolide totalmente como un gran destino turístico de México. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de José Luis Leone y Eric Gómez, Notimex.